Terminator 2 Vamos a ver Esta es una película tan grande Tan famosa, tan conocida Que sencillamente no sé por dónde empezar Es de esas pocas Por no decir la única secuela Que es más conocida Que la original Por lo que sí, esta película es una de esas Que rompe la ley De que las secuelas no pueden ser tan buenas Como la original En lo personal, no digo que esta sea mejor Digo que cada una tiene su tono La primera tiene un toque más de terror Esta tiene mucha más acción Por lo que las colocaría a la misma altura La historia es muy buena El hecho de que el exterminador Que es enviado del futuro Ya no viene a matar a Sarah Connor Sino directamente a John Connor Solo que él es un niño de 12 o 13 años Pero a su vez Él tiene un protector nuevo Que no es un humano Sino otro exterminador Un T-800 Interpretado por Arnold Schwarzenegger Y es impresionante No solamente lo imponente Y lo poderoso que es Sino cuando habla Esos momentos que se pone a explicar Cómo Skynet toma el control De que baja las defensas del mundo Y empieza a atacar a Rusia Y luego Rusia ataca a los Estados Unidos Es uno de esos diálogos Que te quedas atónito Te quedas wow Continuando con los personajes John Connor Listo, es solo un niño Pero en ningún momento Es molesto Fastidioso O incómodo Sus líneas Su comportamiento Sus reacciones Y lo que más me gusta Es la química Que él tiene con el exterminador Son momentos Bastante entretenidos Bastante divertidos Que me gustan Y nunca me canso de ellos Es más No me canso de nada De la película Luego tenemos A Sarah Connor Interpretada por Linda Hamilton Y wow Es una evolución Del personaje De la primera película Impresionante Ya no es esa chica Común y corriente Que atendía en un restaurante Ahora Debido a ese futuro Que se avecina Ella se ha convertido En una guerrera En una Soldado despiadada Que a cualquiera Que se interponga Le va a romper las piernas Francamente Sarah Connor Da más miedo Que los dos exterminadores juntos Y por último Tenemos a Robert Patrick Interpretando al Temil Un exterminador De metal líquido Que puede convertirse En cualquier cosa Que toque Siempre y cuando Sea de mismo tamaño O similar Y que no tenga Nada químico En la película Lo explican Que no puede convertirse En una bomba O algo La mirada La expresión Del actor Es inquietante Es intimidante Es intimidante Y su comportamiento Porque este es un exterminador Más avanzado Llega a ser un poco Más humano Y con esto me refiero A que cuando él Habla con las personas Lo hace de una forma Más natural No es tanto Como el exterminador Que parece casi Un loquendo No, el Temil Sabe articular mejor Sabe expresarse mejor Es un poco Más gestuoso Solo un poco En la primera película Dejé en claro Que mi escena favorita Es la de la jefatura De policía Pero en esta película No sé cuál elegir Está tan cargada De escenas Tan buenas Tan Icónicas Legendarias Que sencillamente Sería ridículo Porque no puedo decir Me gusta esta Pero esta otra Me gusta más Y esta otra Tiene aquello Que me gusta Y luego esta Y esta Entonces claro No puedo quedarme Con solo una escena Y sin embargo Otra de las cosas Que me encantan De la película Es que está hecha A la antigua Cuando el exterminador Se quita la piel Del brazo Y se ve El esqueleto metálico Ver esa cosa De verdad Que incluso Tiene los cables Debajo de la camiseta Pero verlo real Es genial No como en Terminator Genesis Que lo hacen por computadora Y hablando de los efectos Por computadora El T-1000 Hoy en día Más de 25 años después Se ve muy bien Lo digo en serio En los momentos Que aparece Que aparece En su forma De mercurio Me refiero O cuando se está Transformando en alguien O cuando es El piso Con forma de ajedrez Que empieza A levantarse Cada uno De esos momentos Está muy bien hecho Además El hecho De que sea Mercurio Una superficie Reflejante Metálica Estamos hablando De algo Que no tiene Tanto detalle De que no es Como un transformer O algo Que tenga un montón De piezas Y cosas Que se mueven No Sencillamente Es una masa Que empieza A tomar forma Entonces Al no tener Tanto detalle Al ser algo simple No envejece O mejor dicho Envejece muy bien Ciertos detalles Que me llaman La atención Primero que nada Las escenas eliminadas De las cuales Hay un final Alternativo Que si lo tomamos En cuenta No existiría Terminator 3 4 y 5 Por lo que Me gusta Como suena eso Pero también Hay otras escenas eliminadas Una alucinación O un sueño Que tiene Sarah Connor Una escena Del T-1000 Donde empieza A buscar cosas De una forma Bastante peculiar Otros diálogos Entre el exterminador Y John Connor Son escenas Que vale la pena Verlas No están dobladas Pero sin embargo Son excelentes Es más Solo pónganle cuidado A eso Las escenas eliminadas Son excelentes Un detalle Que me parece Bastante gracioso Hay un momento En el que John Connor Está con su amigo Y están como Calibrando la motocicleta Y suena una canción De los Ghost and Roses De fondo Luego Ellos van a robar Dinero de un cajero Y cuando van viajando Suena la canción Otra vez Luego Cuando van hacia el centro comercial Suena de nuevo la canción Entonces Si tú te pones a pensar Es como que la canción Durara 15 minutos O mucho más Otra cosa que me encanta Las escenas del futuro ¿Cómo es posible Que esas escenas Que todas juntas Suman como Siete minutos Sean mejores Que Estas cosas Esos Láser Violetas O con tonos De neón Pero a diferencia De la primera película Acá es más A lo grande Hay muchos más De la resistencia Hay muchísimos exterminadores Hay muchos vehículos Me refiero a los vehículos De Skynet Se ve mejor ese tanque Con los dos cañones Esa especie de Drone O no sé Con dos turbinas Que lo derriban Con un lanzacohetes Y luego de todo eso Muestran Al John Connor Adulto No dice una sola línea Sencillamente Toma unos perismáticos Observa el campo de batalla Y ya Y con solo eso Es imponente Es impresionante La cicatriz El corte de cabello El aspecto Nuevamente Algo que no tienen Estas películas Yo lo he dicho antes Y lo repetiré Siempre James Cameron Es un genio No solamente lo hizo Muy bien Con Terminator No solamente lo hizo Excelente Con Aliens El regreso Sino que lo hizo Impresionantemente En Terminator 2 Desde que comienza Hasta que termina La película Es épica La música Es mejor La acción Es impresionante El humor El humor Es buenísimo O como la escena Del guardia En donde John Connor Le dice que no mate A nadie Porque si En el fondo Ese es un chiste Que por cierto En esa escena Del guardia Hay un par De errores La sangre Que se ve caer En la pared Desaparece Y el arma Del guardia O desaparece O el exterminador No la recoge De ser lo segundo Me parece extraño Porque El le quita La munición Pero no el arma Otra escena Impresionante Es la de La bomba atómica Esa pesadilla Que tiene Sarah Connor Donde está Ella sujeta A una reja Y explota La bomba nuclear Arrasa Toda la ciudad Los edificios Los vehículos Y luego a los niños Que están en el parque Que los convierte En poco más Que cenizas Y a ella La está quemando Viva Lo dicho Es una escena De pesadilla Y en su momento La primera vez Que vi la película Me dejó Bastante frío Bastante Mierda Esto es jodido Por lo que Lo único que puedo decir Es Es una película Legendaria Y saben que es Lo peor de todo Que todavía hay personas Y personas de mi edad Que no han visto Terminator 2 Y francamente Si tú Si tú Eres uno de los que No ha visto esta película Vete a mi canal Por todo lo demás Nos vemos en la próxima Y cuídense Hasta la vista Baby 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 CC por Antarctica Films Argentina